Gracias al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, nacen proyectos como las Mujeres del Jamón, una iniciativa del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Los Pedroches para poner en valor el trabajo que realizan las mujeres vinculadas al sector. ¿Sabías que el jamón de bellota 100% ibérico contiene casi un 60% de ácido oleico? Al ácido oleico le han atribuido una serie de propiedades muy beneficiosas para la salud, como es el control del colesterol, como es la protección cardiovascular o su efecto antioxidante. Entonces, pues claro que sí, el jamón ibérico tiene una alta concentración de grasas, pero hay que ver que esa concentración de grasas puede ser beneficiosa. Esto hace que comer este tipo de producto sea muy beneficioso para la salud. Quien lo explica es María García Rodríguez, nutricionista, profesora y responsable de la empresa Nutrete. Este ácido graso está presente de forma general en nuestro aceite de oliva y esta es la gran particularidad del jamón ibérico, que es la única carne, los ibéricos son los únicos que presentan este tipo de grasa. Aunque hay muchas teorías sobre el consumo de grasa en las dietas, María es de las defensoras del consumo del producto ibérico, un producto ibérico de calidad. Esto de primeras nos asusta un poco, ¿no? Hablamos, uy, tiene grasa y la gente tiene miedo. Es, de primeras grasa me va a hacer ganar peso, me puede hacer enfermar. Pues esto no es así. Todas las personas necesitamos una mínima cantidad de grasas diarias que debemos aportar con los distintos alimentos que consumamos. Es curioso porque aunque estamos en estos momentos en una sociedad que tiene acceso prácticamente a cualquier tipo de alimento y a cualquier tipo de información, hemos abandonado los buenos hábitos. Sin duda, para que la alimentación sea equilibrada y sea correcta, en estos tiempos de prisas, de tanto trabajo, de estrés, lo que debemos es planificar nuestra alimentación. Es decir, debemos decidir siempre qué vamos a comer con anterioridad, poder hacer una buena compra, e incluso poder preparar los alimentos con anterioridad. No es la única forma, porque al final yo solamente tengo media hora para comer. Si yo tengo mi comida preparada, será mucho más rápido y podré comer mucho más sano. Comemos mal, con prisa y a veces lo que no debiéramos. Por eso, una de las grandes preocupaciones actualmente es el impacto que en el futuro va a tener la obesidad infantil. Desde el ámbito de la nutrición, pues sin duda lo más importante es la educación. Al final tenemos que educar tanto a los niños como a los padres, como a los colegios, como a todas las personas que están en contacto con ellos. Porque al final está claro que tenemos un gran número de productos a nuestro alrededor, tenemos una oferta enorme, pero claro, si tenemos una educación nutricional adecuada, sabremos elegir cuáles son los mejores y con cuáles podremos prevenir estas altas tasas de obesidad. Así que, sigamos el Consejo de María, comer con tranquilidad, seleccionar bien los alimentos que nos aporten beneficios a la salud y disfrutar también del lujo de prepararlos. Ven a verla y compartir su experiencia este 12 de septiembre a las 7 de la tarde al Palacio de Congresos de Córdoba, en la segunda edición de Las Mujeres del Jamón. Un encuentro para poner en valor el trabajo de las mujeres vinculadas al sector y la protección de los espacios rurales. Una iniciativa del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida a los Pedroches y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Junta de Andalucía, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Entrada libre hasta completar aforo.